En el marco de una nueva investigación por una denuncia anónima sobre una boca de drogas, la Brigada Departamental Antidrogas de Maldonado llevó a cabo la operación Faetón, por la que se pudo constatar que en una casa ubicada en Gregorio Sanabria y Alberto Caracara se vendía sustancia estupefaciente. En coordinación con Fiscalía, se realizó allanamiento en el lugar y se incautaron dos revólveres, una escopeta de aire comprimido, 10 cartuchos, 1.026 pesos, 76 gramos de marihuana, 68 gramos de cocaína, 3 balanzas de precisión, 4 cuchillos, celulares, entre otros objetos. Asimismo, se incautaron dos motos y una bicicleta. También se detuvo a dos hombres y una mujer, quienes posteriormente fueron puestos ante la justicia, disponiéndose de la condena de los tres, incluido Gabriela Costa, por delitos que abarcan negociación de sustancia estupefaciente, delito de tráfico interno de arma de fuego y municiones y asistencia a los agentes en actividades delictivas, apenas que van desde dos años y diez meses de prisión a doce meses de prisión, que se cumplirán seis de ellos en régimen de libertad a prueba.